Última semana de marzo, tiktakers! Además del inicio de la primavera en el hemisferio norte, ¿sabéis qué más toca? ¡Exacto! Este domingo muchos países adoptarán el famoso horario de verano. ¿Pero cómo era esto? ¿Toca adelantar o atrasar el reloj? ¿Dormiremos una hora más o era al revés? ¿Y por qué hacemos esto cada 6 meses? ¡Uff! Sin duda muchas preguntas que intentaremos resolver en este vídeo. El cambio horario tal y como lo conocemos comenzó durante la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de ahorrar carbón. En aquel entonces era un mineral fundamental para iluminar las fábricas de armamento. Era primavera y cada vez amanecía más temprano. Por eso se decidió que el 16 de abril el reloj se adelantaría de las 23 horas a las 0 horas, para aprovechar más las horas de luz. En 1974, tras la primera crisis del petróleo, la Comisión Europea extendió esta costumbre al resto del continente con el fin de ahorrar energía. En la actualidad realizamos dos cambios, uno en marzo, en el que adelantamos la hora, y otro en octubre, con el que la atrasamos y volvemos a nuestro horario natural. Con esto se intenta que la mayor parte de la población inicie sus tareas cuando abre el día. Durante el invierno nuestro horario funciona, porque amanece más tarde, pero en verano un estudiante entraría al colegio varias horas después de la salida del sol, porque amanece antes. Este ajuste no solo se produce en Europa, sino también en otros países como Paraguay, Chile o algunos estados mexicanos. Otros lo utilizaron en el pasado, como Argentina hasta 2009 o Uruguay hasta 2015. La mayoría de territorios tropicales no lo hacen, porque al estar cerca del ecuador terrestre la duración del día es casi la misma en cualquier estación del año. Muchos países han eliminado esta práctica, afirmando que el ahorro energético es prácticamente cero, y que en realidad perjudica nuestros ritmos diarios. Esto abrió un debate en torno al cambio horario que dura hasta la actualidad. Algunos expertos creen que tiene efectos negativos en nuestra salud y ritmo biológico, así como en nuestros hábitos sociales. Ya sabéis que somos animales de costumbres, y esta medida puede hacer que nos sintamos más cansados los primeros días, como un pequeño jet lag. O también podemos experimentar cambios en las rutinas de sueño. En realidad todavía no se ha llegado a un consenso, aunque la Unión Europea planea acabar con esta práctica para 2021. En ese entonces los países tendrán que elegir con qué horario se quedan, si con el de verano o con el de invierno. Sin duda un tema que seguirá dando dolores de cabeza. ¿Y vosotros qué opináis tiktaker? ¿En vuestro país se cambia el horario? ¿Qué os parece esta medida? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!